Desde la mañana de este jueves 20 de junio de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional debate una resolución para rechazar las expresiones del presidente Daniel Novoa, publicadas en un artículo escrito por el reconocido periodista John Lee Anderson en el medio de comunicación The New Yorker. El legislador de la Revolución Ciudadana, Blas Coluna, fue quien hizo la moción este jueves y calificó como una vergüenza lo mencionado por Novoa. No puede pasar esto, estimados legisladores, y no podemos nosotros permitir como primer poder del Estado callar. Hay que decirle un basta ya de dar declaraciones antojadizas. Él es el primer mandatario de este país, pues no puede jalar la lengua y joderlos a los ecuatorianos. El crecimiento económico de este país se proyecta al 0.01% porque efectivamente no tenemos buenas relaciones comerciales. El paso de los migrantes el día de hoy es por El Salvador y necesitamos tener buenas relaciones. Se va invitado de honor al cambio de mando y la viene cagando, discúlpenme el término, con esas declaraciones. La viene jodiendo, no más, no más, presidente. Esta asamblea tiene que pronunciarse rechazando este tipo de declaraciones antojadizas. La moción del correísmo encontró respaldo entre la bancada del Partido Social Cristiano, que pidió sensateja de mandatario y dijo que se deben emitir disculpas públicas a los presidentes de la región. Durante el debate, el asambleista oficialista de ADN, Valentina Centeno, aseguró que la nueva mayoría legislativa busca declarar la incapacidad mental del presidente Novoa y así lograr su destitución del cargo. Quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. Centeno añadió que el reportaje realmente hablaba de la lucha del gobierno contra los grupos criminales.